Hola, pues buenos días. Regresamos aquí con nuestro programa de médico de cabecera y el día de hoy platicando con la doctora Alba sobre lo que es trabajo de parto. Vamos a iniciar, hace un momento cerramos el bloque concluyendo las semanas en las que un bebé está listo para nacer y ahora está esta mujer que no sabe si lo que le está sucediendo es normal, en qué momento tiene que acudir a buscar una consulta o se tiene que ir al hospital. ¿Cuáles serían esos primeros síntomas de que estamos iniciando un trabajo de parto? Bueno, mira, el primer síntoma, bueno, muchas mujeres lo que experimentan ya en etapas finales del embarazo, pues nos dicen es una sensación de pesanteza en el abdomen, incómodidad, cansancio, que ya es en las etapas finales del embarazo. Y uno de los primeros síntomas, digamos, que pueden también aparecer son las contracciones o la salida del tapón mucoso. En algunas mujeres puede haber esta salida del tapón mucoso o puede no salir e iniciar precisamente con las contracciones. Las contracciones, ¿cómo ellas las pueden percibir o cómo pueden saber que son contracciones de trabajo de parto? Porque también hay como falsas contracciones antes, ¿no? Exacto. Mira, las contracciones son, es un endurecimiento de todo el abdomen. Como dices, puede haber contracciones que no son precisamente de trabajo de parto. De incluso a partir de más o menos como de las 32, 34 semanas, empieza a haber este tipo de contracciones que se llaman de Braxton Hicks, que no son contracciones de trabajo de parto, sino son contracciones que pueden ocurrir durante el día. Son leves, no duelen y no ocasionan una dilatación. Las contracciones ya que ocurren al final del embarazo y que nos indican que puede ser el inicio del trabajo de parto. Son contracciones, son dolorosas, es este endurecimiento acompañado de dolor. El dolor lo manifiestan como tipo un cólico menstrual, pero un poco más intenso. Y otro de los datos importantes que a nosotros nos indican que sí es un trabajo de parto ya, es la periodicidad de estas contracciones. Comienzan a ser cada vez más frecuentes, pueden empezar a veces cada hora o cada media hora e irse haciendo cada vez más seguidas al grado de llegar ya a hacer 3, 4 contracciones hasta 5 en 10 minutos. Entonces, este es el principal indicador de que está iniciando ya el trabajo de parto. La periodicidad y que cada vez se van haciendo más frecuentes y se van acompañando cada vez más de dolor también. Ok. Aquí un punto importante es tal vez al inicio que no esperen tanto el dolor, ¿no? Porque a veces las pacientes dicen, es que no me dio dolor, no sentía yo nada. Pero lo que dice es la dureza del abdomen, el que ellas sienten como... Yo recuerdo cuando mis hijas nacían, ¿cómo sientes? Como si se inflara, si le echara más aire a tu baloncito que ya tienes y que sea tan duro como dicen la frente, ¿no? Como cuando te toques la frente, que te toques toda tu pancita y que tenga ese mismo tono porque hay veces que los befecitos se mueven, por ejemplo, y aumenten un lado y dicen, es que aquí tengo una contracción y de este lado está todo aguado, ¿no? Entonces tiene que tener como si todo se levantara, aumentar el tono. Y algo importante que mencionabas que es la periodicidad porque a veces sentimos una contracción, vámonos al hospital, córrele porque ya inició y por eso tenemos también problemas en nuestras instituciones, en las áreas de urgencia, porque con una contracción sienten que el trabajo de parto ha iniciado y definitivamente no es así. Entonces un trabajo de parto que ya está bien establecido, se acompaña de 4 o 5 contracciones y con reloj en mano de 10 minutos porque también es importante aquí el tiempo que dura la contracción. Hay veces dura 15 segundos, me duele mucho, me duele mucho, 10 segundos y ya no hubo otra. Esa contracción no nos va a modificar, las condiciones de su cuello y tal vez nos estamos adelantando a acudir a un servicio de urgencias. Entonces que sí tomen en cuenta la duración de la contracción que ahorita me gustaría que repitieras. Sí. Cuánto dura una contracción y con reloj en mano en 10 minutos cuántas contracciones deberían de tener y que ya no se quiten para saber que están en trabajo de parto. Así es, como dices, es con reloj en mano. Una vez que empezamos a sentir estas contracciones, tomar 10 minutos. En 10 minutos cuántas contracciones tuvo y también es importante el tiempo que duró una contracción. Una contracción de trabajo de parto dura alrededor de un minuto, de 30 segundos a un minuto es más o menos lo que dura. Entonces esas contracciones que son de 10, 15 segundos tampoco son de un trabajo de parto. Son las contracciones previo a que inicie el trabajo de parto o lo que llamamos también pródromos de trabajo de parto, que es como que apenas va a iniciar ya un trabajo de parto bien. Entonces eso es importante, ver a qué hora empecé a sentir las contracciones, cada cuánto las estoy sintiendo, cuánto dura cada contracción para ya nosotros saber en qué momento ya hay que revisar a esa paciente o si ya se estableció un trabajo de parto y en base a eso decir, ¿sabes qué? Eso sí es urgente, tienes que ir a urgencias pero ya o todavía podemos esperarnos a que ya se regularice ese trabajo de parto. Y como bien dices no aguantarse hasta que ya no aguanten el dolor, hasta que ya sea muy muy intenso, sino en los primeros síntomas son 10 minutos los que tenemos que realmente esperar digamos para checar estas condiciones y ya en base a eso nosotros también saber si ya se inició el trabajo de parto. Ok, hace un momento hablabas de lo del tapón mucoso. Sí. A veces cuando les decimos tapón mucoso yo creo que hasta se visualizan así un tapón de moco, ¿no? Entonces sería bueno que les mencionaras a qué nos referimos con un tapón mucoso, por qué saldría, por qué en algunas pacientes también no sale, cuánto tiempo puede estar la paciente con el manchado del tapón sin que ella se angustie demasiado. Ajá. El tapón mucoso es una, pues como su nombre lo dice, es un moco que normalmente está en el cuello de la matriz, en la parte interior del cuello de la matriz. Este moco se tiñe de sangre, o sea puede salir como un manchado muy muy leve, rojo, como hilitos de sangre, se puede, para que lo entiendan bien, como hilitos de sangre. Entonces eso también puede ser un indicador de que está comenzando el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque una vez que empieza a haber contracciones, empieza a abrir el cuello y ese tapón tiende a salir. Algunas mujeres no lo presentan, empiezan con sus contracciones y no hay esta salida de tapón mucoso. Entonces es un moco, no es así gran cantidad la que sale, es teñido de sangre y eso es lo normal. El sangrado muy muy fino. Muy muy fino, muy escaso también. Escaso. Porque si alguna de ustedes presentara un sangrado, o alguna paciente presentara un sangrado abundante, tendría que acudir a urgencias, porque tendríamos otras causas, ¿no? Sí, eso sí ya no es normal. Así es, y que nos pondrían en riesgo tanto a la mamá como al bebé. Entonces es un ligero manchado que las pacientes pueden tener. A veces lo tienen, por ejemplo, al limpiarse, al acudir al baño, notan que empiezan a sacar como sangre, café, ¿no? Y es lo que llamamos el tapón mucoso. Otro punto que quisiera que consideramos aquí es la salida de líquido. ¿Qué tan frecuente se presenta? ¿Cómo saber una paciente si en verdad le salió el líquido? Si es líquido de su bebé, ¿cuánto tiempo tiene para buscar una atención en el caso de que si fuera que se le rompió la bolsita el líquido? Sí. No sé si podríamos hablar de ese punto. Sí, mira, algo que también les quería comentar antes de responder esto es en lo del tapón mucoso. A veces el tiempo que dura, digamos, el tiempo que hay entre que se expulsa y el inicio del trabajo de parto, a veces pueden ser 12 hasta 24 horas. Entonces esa también es otra cuestión importante, que no piensen que ya porque salió el tapón mucoso ya es, o ya están, o ya inició el trabajo de parto y ya el bebé va a nacer próximo. Entonces pueden pasar entre 12 a 24 horas de la expulsión del tapón mucoso a que nace el bebé. Otra cosa diferente es cuando se rompe la bolsita del líquido amniótico. Entonces cuando se rompe la bolsa, ya al final del embarazo o en un embarazo de término, llamamos que es una ruptura de membranas, ruptura prematura de membranas. Y le llamamos prematura porque se produce antes del inicio del trabajo de parto. Entonces se puede diferenciar del tapón mucoso porque lo que sale es líquido, líquido en abundante cantidad, es un líquido transparente, no tiene ninguna coloración, no tiene ningún olor, puede ser en abundante cantidad, lo manifiestan como si se hubieran hecho pipí, como si hubiera salido orina. Entonces esa es una de las características. Se rompe, sale mucho líquido y puede o no haber contracciones. Ahora el tiempo que puede pasar de que haya una ruptura de membranas prematura a que inicie un trabajo de parto también pueden transcurrir hasta 24 horas. Pero sí es importante que una vez que la paciente manifieste o sienta que le salió ese líquido, ahí sí acudirá urgencias. Eso sí ya es una urgencia médica. ¿Por qué? Porque una vez que se rompe la fuente o que se rompe esa bolsa, esa bolsa es una barrera de protección hacia el bebé. Lo protege contra infecciones, principalmente infecciones que puede haber en la vagina. Entonces una vez que se rompe, esas bacterias que normalmente habitan en la vagina pueden subir y pueden infectar a ese bebé si se deja pasar mucho tiempo antes de que de que nazca. Ok, eso es importante. ¿Cuánto tiempo tendrían las pacientes? Y ahí también otro punto, hay veces que los bebés se hacen popó en la pancita y entonces empiezan en la salida de líquido en vez de ser líquido transparente, donde tal vez, tal vez, digo, podríamos tener un poquito más de tiempo para acudir a la atención. Si de repente sale un líquido verdoso, espeso, las pacientes también sepan que esto se apresura y que su bebé pudiera tener algún problema. No en todos los casos, pero que necesitan buscar una atención todavía más urgente. Sí, mira, cuando los bebés ya se hacen popó adentro, ese líquido pues ya es un líquido verdoso. Eso ya nos habla de que es más urgente, ¿por qué? Porque es un bebé que ya puede aspirar ese líquido al momento de nacer, puede deglutirlo o incluso puede irse hacia los pulmones y eso sí traer consecuencias severas a un bebé, a pesar de que sea un bebé ya de término, puede tenerle problemas pulmonares al nacimiento. Una ruptura de membranas con un líquido transparente todavía nos da oportunidad de inducir ese trabajo de parto si no se ha establecido, si no tiene dilatación o la dilatación es poca, esa paciente puede ser hospitalizada, se puede administrar medicamento para acelerar su trabajo de parto y que ese bebé pueda nacer sin problema, sin ninguna infección. Además de que ya estando en un hospital, ya con una inducción de trabajo de parto, también se le pueden administrar antibióticos para evitar que ese bebé vaya a contraer algún tipo de infección. Entonces, pueda tener un parto normal. Ok, entonces, tenemos tiempo, acuérdense, pero tienen que acelerar las cosas y si ese líquido es verdoso, acudir aún más urgente a que la revisen. Ahora, hay dudas en relación a cuánto tiempo puede durar un trabajo de parto, ¿no? Hay pacientes que son muy rápidos, cinco o seis horas su bebé nació, pero hay pacientes que dicen, yo estuve cuatro días en el hospital hasta que nació mi bebé. Entonces, ahí tal vez hacer una diferencia, porque tal vez la de cuatro días en realidad no había iniciado como tal su trabajo de parto o tuvo algún problema. ¿Qué tiempo pueden ellas estimar como un tiempo razonable de que su trabajo de parto está normal? Sí, mira, depende también de si es el primer embarazo, si ya ha tenido trabajos de parto anteriores y ya ha tenido bebés. Cuando es el primer embarazo, si es un poco más lento, la mayoría de las veces. Hay mujeres que también, como tú dices, es el primer embarazo y en cinco o seis horas avanzó bien todo su trabajo de parto. En una mujer que es el primer bebé, lo normal o lo permitido, digamos, es que la dilatación avance de un centímetro en una hora a hora y media. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir cuidando durante el trabajo de parto que vaya avanzando de esa manera. Cuando vemos que esa mujer ya lleva tres horas y no ha habido cambios en la dilatación, pues ahí a lo mejor no ha progresado bien ese trabajo de parto y ya podemos pensar en otras medidas. Vamos a ir un momento a corte y regresamos a completar esta pregunta. Muchas gracias. Gracias.